... Buenas tardes... ...y bienvenidos... ...a esta tarde de sábado... ...primer día de abril... ...aquí en el pabellón de Pibe... ...vigésimo segunda jornada... ...de la liga regular... ...de la Superliga Española de Volleyball... ...en el que van a enfrentar... ...los equipos... ...Ushuaya Ibiza Volley... ...que parte como local... ...y Volley de Estil Santanderina... ...que parte como visitante... ...cuando el speaker está haciendo la presentación de los jugadores... ...esperemos que disfruten de este streaming... ...y que podamos ver... ...un buen voley... ...como siempre... ...la verdad se ha dicho... ...y bueno... ...proceden... ...a saludarse... ...los jugadores... ...un Ushuaya Ibiza Volley... ...que viene de perder en la cancha de... ...vecindario... ...por 3 a 2... ...que actualmente está... ...en la cuarta posición... ...de la liga... ...y un... ...Bolley de Estil Santanderina... ...que está ubicado... ...en la octava posición... ...último partido... ...de esta fase regular... ...a la espera... ...y con muchas ganas... ...de que empiecen... ...los playoffs... ...con estos magníficos... ...cuatro equipos... ...como es el Unicaja... ...de Almería... ...Cas Ventura Palma... ...Club Volleyball Teruel... ...y como no... ...nuestro... ...Ushuaya Ibiza Volley... ...iremos dando... ...a medida... ...que vayan... ...habiendo... ...los descansos pertinentes... ...la... ...los resultados... ...de los partidos... ...que se están disputando... ...en este momento... ...como he visto antes... ...habían partidos... ...que empezaban... ...a la misma hora... ...y bueno... ...saltarán... ...al terreno de juego... ...por la parte... ...visitante... ...el dorsal... ...número cuatro... ...Víctor Brull... ...dorsal... ...número cinco... ...Rubén Lorente... ...dorsal número seis... ...Roberto... ...Rojo... ...Francisco... ...José... ...Calzón... ...Walter... ...Dacruz Neto... ...con el dorsal... ...número catorce... ...Fabio... ...Oster... ...y... ...veintidós... ...con el dorsal... ...veintidós... ...Ángel Rodríguez... ...cabe decir... ...que el número seis... ...del equipo visitante... ...Roberto... ...Rojo... ...errojo... ...perdón... ...entrará... ...en el puesto... ...el Ibero... ...y por parte... ...del Ushua... ...Ibizapole... ...Víctor Sánchez... ...nuestro... ...magnífico Olivero... ...Nicolás Ronchi... ...con el dorsal número ocho... ...Ignacio Sánchez... ...con el dorsal número nueve... ...Raúl Muñoz... ...nuestro capitán... ...con el dorsal número diez... ...Edson Valencia... ...nuestro central... ...venezolano... ...con el dorsal número diecisiete... ...nuestro central brasileño... ...Elvis de Oliveira... ...con el dorsal dieciocho... ...y... ...el otro... ...venezolano que tenemos... ...Héctor Salerno... ...con el dorsal número veintiuno... ...de la segunda... ...Marí Ramírez... ...y number dos... ...con el dorsal número... ...de la segunda... ...el partida... ...el de lorsal número... ...de la segunda... ...con el dorsal número... ...en el regalo... ...de la segunda... ...membre un programa... ...desde aquí mandarle... ...un fuerte abrazo... ...seguro que nos está viendo... ...a nuestro compañero de Fatigas... ...aquí en la retransmisión... Mariano Esteban, que por motivos personales hoy tampoco puede estar en este directo y como digo, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y espero que nos esté viendo, claro como no va entrando el público rezagado todavía no sé si es por la hora del partido o es que no están muy bien ubicados hay de momento poca afluencia de público pero que pienso que a lo largo del encuentro del primer set irán irán llegando irán llegando a este pabellón del Vivé, con este magnífico día que ha hecho aquí en la isla todo a punto para que empiece este choque y va a poner el balón en juego el dorsal número 9 del equipo local Ignacio Sánchez y está el inicio del partido saque táctico buena recepción colocación a 4 buen bloqueo cerraron bien Nico y Elvis ese ataque de zona 4 estrenamos casillero con el punto número 1 de nuevo al saque Ignacio saque táctico buscando zona 4 la deja el colocador a la zona opuesto se le marcha esa bola le pegó francamente mal le pegó muy alta esa bola con la parte alta de la mano se le marcha esa bola al opuesto 2 a 0 de nuevo al saque Ignacio saque táctico dibujando al libro primer tiempo magnífico primer tiempo tocó esa bola Víctor poco pudo hacer para levantarla se marchó fuera 1 a 2 al saque dorsal número 13 Francisco José Calfón saque táctico buscando a Víctor colocación primer tiempo Neto estuvo muy atento la bajó ahora Elvis le para ese penalti y madre mía que volón de arriba abajo que acaba de pegar Neto en ese primer tiempo puntazo que sube el punto número 2 al casillero visitante 2 a 2 de nuevo al saque Calfón recibe muy forzada y en ese penalti la baja el dorsal número 16 Fabio Oster cómodamente a placer ante ninguna posición en bloqueo se pone por delante el conjunto de la Santanderina 3 a 2 saque táctico ahora buscando a Raúl con problemas con lo que intenta colocar una mano la pasa como puede Nico Ronchi traen la free colocación atrás para el opuesto que consigue forzar un block out ante las manos de Nico Ronchi sacó Petróleo Ángel Rodríguez punto número 4 4 a 2 punto número 4 4 a 2 saque táctico de nuevo para Víctor la pone atrás para Raúl intentaron taparle tanto Fabio como Neto ese ataque por zona 2 de Raúl estuvo muy habilidoso nuestro capitán consigue punto y sube el número 3 a 4 saque en potencia de Raúl bastante ajustado con problemas en la recepción la pasan con una free colocación para Nico y consigue esa magnífica diagonal corta y prácticamente ni la vieron pasar estuvo muy bien en ese giro de muñeca nuestro opuesto igualando la contienda con el punto número 4 de nuevo Raúl Muñoz de nuevo un saque ajustado a zona 5 un primer tiempo una pipe ahora se le marchó ese ataque de opuesto a Ángel Rodríguez tocó la varilla por lo tanto se marcha fuera esa bola volvemos a estar delante del marcador 5 a 4 sigue buscando Raúl con su saque cuando salen por 4 aún habiéndola tocado en el bloqueo consigue punto el equipo visitante 5 a 5 de momento muy igualado este primer set de nuevo con problemas para Víctor Héctor que busca las manos la trae de nuevo colocación atrás para Nico buen ataque de Nico que poco pudo hacer Víctor Bruhl ante el ataque en paralelo de Ronchi que se le marcha por el lateral de la pista consiguiendo el punto número 6 Elvis de Oliveira al saque saque táctico buscando zona 5 buena reducción colocación atrás ahora sí de nuevo toca la parte alta de las manos de Héctor Salerno cayendo en 6 esa bola estuvo a punto de traerla Raúl 6 iguales potente saque que la recibe bastante bien Raúl conecta ese alma Ignacio con Edson poniendo la bola en zona 6 magnífico ataque el que acaba de realizar el venezolano 7 a 6 Ronchi al saque saque en potencia buscando la diagonal del saque buena reducción Neto pasa la bola y ha habido un toque de red parece ser que de Edson Valencia 7 a 7 neto al saque saque táctico para Víctor de nuevo otra alma y ahora sí la baja con bastante potencia y rabia Edson Valencia la baja de arriba abajo magnífico ataque que sube el punto número 8 esto es Alerno colocación a 4 y ahora sí consiguió el dorsal número 4 Víctor Brühl encontrar un hueco en el bloqueo poniendo esa bola en zona 6 y subiendo el punto número 8 para el bloque visitante al saque dorsal número 5 Rubén Lorente saque táctico pero se le queda en la red muy bajo ese saque por lo tanto un punto para el Ushuaia 9 a 8 Edson Valencia que va a probar un saque probablemente en potencia para el Líbero con problemas esa bola se le queda baja aún así la pasa como puede colocación con una Pai para Edson Salerno ante el bloqueo del Ángel Rodríguez se cuela esa bola por el medio dos puntos de diferencia para el conjunto local 10 a 8 de nuevo Edson Valencia al saque repite el saque en suspensión con potencia buena recepción colocación atrás se le escapa esa bola la trae Ignacio por debajo de la red como puede la pasa Ronchi el Líbero que la deja el colocador intenta buen magnífico punto del Líbero ahora la pasan con la Free Elvis que la trae colocación a 2 ante el bloqueo buena defensa colocación al opuesto buen bloqueo de nuevo para atrás la deja Héctor la trae Ignacio la deja a Ronchi y se le marcha el bloqueo de José Calzon magnífico puntazo el que acabo de vivir aquí en estos instantes se le marchó fuera ese bloqueo por lo tanto punto que sube al casillero local 11 a 8 de nuevo Edson al saque potentísimo el saque la trae el Líbero colocación a 4 intenta la finta la pasa como puede Héctor y saca Petróleo de nuevo el dorsal número 13 Francisco José Calzon con ese ataque en diagonal con su mano zorda consigue burlar el bloqueo por lo tanto 9 a 11 dorsal número 4 al saque Víctor Brühl saque táctico buscando para Héctor buena recepción colocación a 4 para Raúl y le pega con esa rabia al bloqueo que la manda directamente al fondo de la pista punto número 12 tiempo técnico ¡Gracias! Ya están colocados los jugadores en el lateral de la pista cuando da permiso el árbitro para que vuelvan al terreno del juego 12 a 9 parece que hubo un cambio en el área en el marcador un pequeño revulsivo cambió la manera del punto a punto y ahora el equipo local está a 3 puntos arriba con el saque de Ignacio saque táctico buena recepción colocación atrás en un primer tiempo magnífica bola de nuevo que le pega Carlson en ese primer tiempo atrás buena corta subiendo el punto número 10 10 a 12 calzón al saque saque táctico para Víctor buena colocación primer tiempo la traen la van a tener que pasar con una fría esa bola la trae Víctor cómodamente la deja atrás bastante corta para Raúl para intentar sorprender en el bloqueo y lo consigue potentísimo ataque ante el bloqueo 13 a 10 buen ataque de Raúl Muñoz de nuevo buscando en el saque buen bloqueo magnífico bloqueo que le pusieron tanto Elvis como Ronchi un muro inflanqueable en ese ataque por 4 subiendo el punto 14 4 puntos de diferencia para el conjunto local Raúl Muñoz al saque de nuevo ahora aprieta un poquito más colocación atrás intenta la finta está muy atento Víctor Ignacio la deja 4 intenta jugar con el bloqueo Héctor problemas en defensa que la van a tener con una free pero se le marcha fuera esa bola perdón el exceso de confianza hizo que la dejaran pasar cuando realmente esa bola cayó dentro del terreno del juego punto número 11 para el conjunto visitante buen saque colocación atrás de nuevo le pega solo pega placer muy bien en esa actuación en esa colocación perdón Ignacio deja solo a Nico a nuestro killer por 2 sin oposición en bloqueo 15 a 11 Elvis al saque buscando zona 5 se le marcha bastante esa bola por el lateral 12 a 15 vuelven los 3 puntos de diferencia al marcador cuando se dispone a sacar Fabio Hoster saque en su potencia intenta buscar la línea pero se le marcha fuera 16 a 12 me corronche al saque buen saque buena recepción del Ibero busca ese primer tiempo a Neto lo siguió Edson pero estuvo más listo Neto pegándole esas manos perdón ese ataque a las manos del bloqueo haciendo posible ese bloqueo por lo tanto 13 a 16 mucha fortuna en ese saque colocación de brazos buena defensa colocación a 2 le pega increíble muy bien el opuesto de la textil ante un triple bloqueo consiguió pasar esa bola y dejarla en una zona prácticamente muerta intentó Raúl llegar a la defensa no fue posible 16 perdón 14-16 problemas para Víctor ahora en la recepción esto sale no que la pasa con una finta bastante alta sorprende el colocador con un toque de dedo magistral que la deja en la olla como solemos decir en nuestro golf bolígolístico buen punto de Rubén Lorente que sube el punto 15 recontra distancias la textil ahora problemas para Víctor pero parece que hubo un toque de red lo dicen los dos árbitros 17-15 pide calma el árbitro a los jugadores del equipo visitante esto sale al saque saque en potencia buena recepción colocación atrás parece que hubo un toque de red de Raúl aunque así buen ataque que no pudo defender Víctor 17-16 Raúl en la recepción colocación a 4 y ahora sí consigue ese blocao poniéndoselo al dorsal número 22 Ángel Rodríguez que le pone las manos pero no consigue bajar esa bola se marcha por el lateral de la pista 18-16 con el saque de Edson Valencia se hace el silencio o sea que suspensión potentísimo la trae como puede el libro encontró ese hueco entre Raúl y Elvis Víctor Brühl cayó en el piso local esa bola 17-18 vuelve a estar igualado este set cuando llegamos a los últimos compases al punto a la zona de estrés como dice nuestro compañero Mariano de nuevo de nuevo Víctor Brühl buscando al líbero colocación para Nico Ronchi que consigue forzar ese bloqueo ante el bloqueo de Fabio Oster buen punto del uruguayo 19-17 en el marcador cuando se dispone a sacar Ignacio Sánchez saque táctico colocación primer tiempo y de nuevo vuelve a sacar petróleo el dorsal número 13 Francisco José Calzón con ese toque de nuevo magistral buscando las manos del bloqueo 18-19 se dispone a sacar el mismo Calzón Víctor buena recepción colocación a 4 para Nico que le pega con todo lo que tiene a las manos aún habiéndola luchado muy bien Víctor Brühl esa bola que salió despedida no la pudo traer se marcha afuera por lo tanto punto del usuaya 20-18 Raúl Muñoz al saque saque ajustado la pasa con una penalti que nuestro killer Ronchi no perdona en esa bola 21-18 vuelven los 3 puntos de diferencia a favor del marcador cuando José Luis Marcos solicita tiempo muerto para intentar cortar esta racha del conjunto local 21-18 no no si no 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 Vuelven al terreno de juego los jugadores Con el saque de Raúl Se va animando la grada 21 a 18 Saque en potencia De nuevo ajustado Parece que fue falta de zaguero del colocador 22 a 18 Tres puntos restan de cerrar el primer set Intentó forzar, apretar más bien ese saque de Raúl Muñoz Se le marcha con bastante efecto por la parte derecha Por lo que nosotros vemos del campo 19 a 22 Al saque Ángel Rodríguez Saque táctico buscando a Héctor Problemas en la recepción Corre Ignacio a ponérsela Y ahora sí, con mucha habilidad Héctor Busca el golpe En las manos del bloqueo Haciendo que se caiga esa bola Detrás Por lo tanto 23 a 19 Vuelve a solicitar tiempo muerto El entrenador visitante 23 a 19 23 a 19 Espero que estén viendo En estos Parones Por lo menos nuestros realizadores De este streaming Que lo hacen maravillosamente bien Suelen colgar los resultados Que se van disputando A lo largo de la jornada Y bueno Vuelven al terreno de juego los jugadores Increíble la labor Como repito De nuestros técnicos Que hacen posible La realización De este streaming Cuando Elvis Se dispone a sacar Saque táctico Problemas en la recepción Colocación de brazos Para el opuesto Pero ahora Lo cazó Si no me equivoco Héctor Intentó Ese bloqueo Perdón Intentó ese ataque Pero estuvo atento La primera línea De Luz Subaya 24 a 19 Punto de set ¡Use que pena! Se le queda en la red A Elvis Esa bola Le quiere dar Otra oportunidad A los visitantes Tendrá que ser Con nuestra recepción Fabio Oster Al saque Buscando a Héctor Buena recepción Colocación atrás Buena bola Que le acaba de poner Ignacio A Ronchi Pegó en la diagonal De uno Y sube el punto Número 25 A 20 A 20 A 20 un repaso de lo que están deparando los equipos que están jugando en estos momentos vemos a Alcán Ventura que está jugando en el Germán Scalers contra el FC Barcelona y gana el primer set 25-23 marcador bastante ajustado lo mismo está haciendo el Teruel en su casa contra el Almería está ganando 1-0 con el parcial en el primer set 27-25 habiendo comenzado el segundo set 2-1 en puntos para el conjunto visitante del Unicaja Almería vemos el encuentro Río Duero Soria contra el Club Olebol Mediterráneo en el que va ganando con otro marcador bastante ajustado 27-25 para a favor del conjunto punto local para el Río Duero 1-0 se está jugando en Sevilla el partido Juvasa contra Vecindario ganan también los locales 25-20 y en ese segundo set 6-4 y a la espera de que empiece a las 7 el partido que enfrenta el Club Olebol Medilla y el Electrocash Cáceres y bueno vemos marcadores bastante ajustados buen volei en esta última jornada de la fase de la fase regular cuando vuelven los jugadores para este segundo set aquí en el BV recordamos el parcial del primer set 25-20 a favor de los locales hace el cambio libero central entra Roberto Rojo se marcha Neto por la parte visitante y por la parte local Edson Valencia y entra al terreno del juego Víctor Sánchez Víctor Pruz al saque saque táctico buscando a Artur primer punto que consigue Jean Pascal en ese primer tiempo cuando vemos que han habido cambios en las filas del conjunto local ha entrado Jean Pascal por Elvis de Oliveira y Artur Borges por Héctor Salerno de nuevo buena selección ahora el dorsal número 7 Juan Escalona es cazado en zona 4 2-0 para el conjunto local de nuevo Ignacio buscando a Juan Escalona muy forzado ese ataque se le marcha por el lateral de la pista 3-0 3-0 de nuevo Ignacio buscando a Juan que la pasa con una free colocación atrás para Nico le pega las manos la trae Juan la colocación atrás y buen bloqueo y buen bloqueo de Jean Pascal intentó buscar esa Diago Ángel Rodríguez pero una de las torres de la liga se lo impedió perdón impidió bajo esa bola de arriba bajo 4-0 comienza el set comienza el set cómodo para el Ushuaia cuando de nuevo Jean Pascal ahora no encontró el camino calzón en ese primer tiempo aparecieron esas manos de pronto bajándole su ataque 5-0 empiezan con bastantes problemas el conjunto visitante de nuevo recepción de Juan intenta la finta y se la vuelve a cazar estuvo más atento Jean Pascal en esa intento de finta de Francisco José Calzón que le bajó la bola rechazándola el mismo jugador Calzón haciendo que se fuera por el fondo de la pista sube el punto número 6 y de nuevo Ignacio a ver ahora erra su saque estrena el casillero visitante 1-6 Calzón al saque dorsal número 13 saque táctico buscando en medio de la pista Víctor Sánchez buen alma la trae Juan en esa defensa se la pone al mismo y de nuevo Jean Pascal parece que no quiere dejar pasar ni una bola ya son por lo menos tres puntos de bloqueo los que ha conseguido nuestro jugador 7 a 1 cuando vemos cambios de nuevo entra al terreno de juego Fabio Oster se marcha Juan Escalona poca participación ha tenido el dorsal número 7 del conjunto visitante Raúl Muñoz que crea problemas en la recepción que magnífica Diago ahora sí que le pega Ángel Rodríguez con ese zurdazo manda la bola zona 1 punto número 2 que sube al casillero visitante saque potencia se le marcha bastante plana a esa hora no consigue coger la rosca se le marcha muy pero que muy lejos por el fondo de la pista a Ángel ese saque por lo tanto punto que sube para el usuaya 8 a 2 Jean Pascal saque táctico buena recepción colocación atrás perdón y ahora intentó buscar o por lo menos eso pedía Ángel Rodríguez un blocado que había habido un toque de dedos no fue así por lo menos esto dice el árbitro se le marcha la bola a lo opuesto por lo tanto punto del usuaya de nuevo al saque Jean Pascal saque táctico para Brühl buena recepción en ese primer tiempo Aneto la levantó como pudo Ignacio no llegó Ronchi porque prácticamente se le puso delante Ignacio Sánchez punto número 3 que sube al casillero visitante 3 a 9 Oster al saque potente toca el fleje de la red con esa y aún habiendo un toque de red consiguió Raúl Muñoz esa pipe punto número 10 diferencia de 7 puntos en el marcador a favor a favor de los locales buena reducción al saque de Nico consigue esa corta atrás a Neto que se la bloquean la pasa con la friga de dedos Ángel Rodríguez ahora el alma la acompañó todo lo que pudo Neto pero no fue suficiente para bajar ese para frenar el ataque de Edson Valencia que la baja en una magnífica diagonal a zona 5 punto del venezolano que sube al marcador 11 a 3 bastante holgado la diferencia de este set buena recepción encuentra hueco Víctor Brühl y qué pena intentó traerla como pudo Nico con el pie pero se puso por en medio un cable de los que hay enganchados en el techo punto número 4 que consigue el conjunto visitante listo para servir Neto con su saque táctico colocación a 4 le pegó muy plana esa bola Artur Borges se marcha por la diagonal 5 a 11 recortan distancias la textil de nuevo al saque el dorsal número 14 Walter de la cruz Neto buscando saque táctico a Víctor bola 4 buen bloqueo del colocador colocación de nuevo para Artur y de nuevo se le marcha esa bola a Artur le pega por encima del bloqueo pero se le marcha por el fondo de la pista recortan siguen recortando distancias el conjunto visitante se ponen a 5 puntos 6 a 11 de nuevo Neto al saque intenta sorprender Víctor la pasa como puede el colocador colocación a 4 intenta la finta Artur colocación para lo puesto Niko que ahora sí Niko ahora sí consigue ese block out pero los árbitros vieron una falta de zaguero por lo tanto 7 a 11 falta de zaguero de Niko Ronchi en su ataque de nuevo Neto al saque pero ahora erra su saque haciendo que se vaya fuera por el fondo de la pista punto número 12 que sube el marcador al casillero local cuando hay tiempo técnico que sube el marcador que sube el marcador de la pista Ya vuelven a estar los jugadores en la pista Cinco puntos por delante El bloque local 12 a 7 En el marcador Cuando se dispone a sacar Artur Borges con un saque en potencia Buen saque Con problemas pero la trae el libero Y ahora sí, Víctor Brühl Consigue con una magnífica jugada desde el principio Gracias a la defensa de Rubén Lorente Consigue punto por zona 4 8 a 12 Dorsal número 5 Lorente al saque Saque corto para Artur Y ahora, ¡buah! Pelotazo Que le acaba de pegar la diagonal Raúl Muñoz Ante ese doble bloqueo Forzó la diagonal La encontró Y subió el punto número 13 Edson Valencia al saque Potentísimo saque Colocación a 4 La pasa como puede Ángel Rodríguez Colocación ahora de nuevo Que busca la paralela Raúl Muñoz Contando la defensa a Lorente Pero con lo que se ve Hubo una falta en la red Hubo un toque de red Por lo tanto Punto para el Ushuaia 14 a 8 Potentísimo saque que consigue el Ace Magnífico saque de nuestro central Prácticamente la vieron venir Ese misil Que hasta yo me tuve que hacer a un lado Para que no me diera En nuestro puesto Puesto de retransmisión Punto número 15 Que sube al marcador 15 a 8 Otro potentísimo saque Para Fabio Colocación a 4 Ángel Que le pega En ese Por el hueco De la paralela Se le marcha afuera No se lo cree Pero se le marcha afuera Esa bola 16 a 8 De nuevo Edson Preparándose Para sacar otro misil Ahora Para Rubén Consigue Recibir esa bola Pero uno de los travesaños Que atraviesa El techo del pabellón Se puso por el medio De su recepción Por lo tanto Punto Para el Ushuaia Con dos magníficos saques De Edson Valencia Un Eis Y otro casi Eis Que sube El punto 17 Al marcador Solicita Tiempo muerto El entrenador Para intentar frenar La racha de Edson Valencia En el saque Dando las instrucciones Pertinentes A sus jugadores Amplia diferencia En este segundo set Un pequeño bajón De juego Por parte del equipo Visitante Que se ha aprovechado De esa situación En el conjunto local Con esta amplia ventaja De nuevo Ocho en Valencia Otra bola La pasa en una free Buen penalti De Raúl Que se la traen Y ahora Consigue Ángel Rodríguez Forzar Ese Blockout Cortaron El saque De Edson Valencia Se mueve El casillero Visitante 9 a 17 Con el saque De Víctor Brühl Saque táctico Buscando A Artur Colocación Atrás Para Nico Y en esa paralela Que le dejan Víctor Brühl Poco puede hacer Se le marcha Esa defensa Al jugador Visitante 18 a 9 Hubo una amenización Por un error De los jugadores Con las tablillas De los números Para realizar el cambio Amonesta Al árbitro Al árbitro Perdón Al entrenador Indacio Sánchez Al saque Primer tiempo Para Francisco José Calzón Pero Ante Parece que se le marcha Esa bola En ese primer tiempo Cuando ahora sí Entra Fabián Fabián Por Artur Borges Y extra Nuestro queridísimo amigo Cristian López En el puesto De Ignacio Sánchez Como segundo colocador En esta tarde Hacía mucho tiempo Que no veíamos A Cristian En la Superliga Pero hoy vuelve Y entra en este segundo set Cuando Vemos un buen primer tiempo Que le pone A Francisco José Calzón El colocador Lorente Consiguiendo Ese primer Este punto Buen primer tiempo De Calzón 10 a 19 Saque táctico Víctor Con problemas La coloca Como puede Cristian La levanta Jean Pascal Ante el rechazo Del bloqueo Le pega en la cabeza Jean Pascal Ese ataque Ese ataque De Pipe De Brühl Lo peinó prácticamente De nuevo Calzón Al saque Saque táctico De nuevo para Víctor Colocación Para atrás Para Raúl Y ahora Buen bloqueo Del conjunto Visitante Que cerró bien Esa paralela Bajando la bola Al medio de la pista Y consiguiendo El punto Número 12 A 19 De nuevo Calzón Al saque Para Víctor Otra vez Colocación Que le deja atrás Y en una magnífica Finta Estiró todo lo que pudo Neto El central Para impedir O coger La bola De Raúl Muñoz Estuvo muy habilidoso Nuestro capitán Dejando la bola Detrás del bloqueo Punto que sube Al marcador 20 a 12 Bola rápida Que le pone A 4 En ese ataque En ese ataque Del Fabio Oster Encontró una buena paralela 13 a 20 Ángel Rodríguez al saque Va a ir Erra su saque Cuando Están pidiendo Están pidiendo Están pidiendo los jugadores Ánimo Dando el central Dando el central Dando el central Neto Pidiendo calma Y ánimo Y ánimo A sus compañeros Buena recepción Colocación Atrás Buen zaguero Que consigue Ángel Rodríguez Ahora Encontró Esas manos Por ahí Pegándole En esa diagonal Se marcha Fuera A la bola Y punto 14 Que sube El marcador Visita Fabio Oster Al saque Dorsal número 16 Con un saque En potencia Buscando a Víctor Buena recepción Cristian Que la pone Buscando las manos Arthur Buen punto De Arthur Borges Y buena bola Que le pone Cristian Cuando se deshace El cambio Vuelven a entrar Ignacio Y Nico Y se marcha Fabián Y Cristian Para que vuelvan A ver Esa línea De tres atacantes En la red Bueno Tres atacantes No Perdón Porque el colocador Está delante Ahora sí De nuevo En ese ataque Del zaguero Al paralelo Encontró Las manos De Arthur Borges Consigue Pegarle Por el lado izquierdo Forzando un Block out Subiendo el punto Número 15 En el marcador Visitante 15 a 22 Neto al saque Saque táctico Para Víctor Sánchez Colocación a 4 Buena bola Ahora sí Le pega en la cabeza A Edson Colocación a primer tiempo Y tremendo palazo Que le acaba De pegar Edson Valencia En esa diagonal Buen primer tiempo Buen primer tiempo que le pone Ignacio A Edson 24 a 15 Punto de set Buena retención de Rubén Y magnífica bola que le pega Trántico José Calzón Evitando el bloqueo Mandando la bola A la diagonal De 5 No quiere El equipo Visitante Que cierre El segundo set De Luz Suaya Cuando se dispone A sacar El dorsal Número 5 Y colocador Lorente Problemas de la recepción Para Víctor La trae como puede Con una cinta Raúl Colocación a 4 Palazo Que le pega Si no me equivoco Víctor Brühl Buena diagonal 17 A 24 De nuevo otro saque táctico Buscando otra vez a Víctor Colocación con una alma Que le pega las manos Pero la trae Fabio Colocación a 4 Pero ahora Ahora Víctor Le pegó con tantas ganas Que se le marchó Fuera de esa bola Subiendo el punto 25 A 17 En este segundo set Vamos a repasar Los resultados De nuevo De los partidos Que se están disputando En estos momentos Vemos como no El partido Que se está disputando Aquí en casa 2 a 0 Con los partidos 25 a 20 25 a 17 Can Ventura Al Fútbol Club El tercer set Con el marcador 7 a 5 A favor de los locales Y va a dar comienzo El partido El partido Que enfrenta El club voleibol Melilla Y el electrocash Cáceres Bueno Hemos visto Un segundo set La verdad que Bastante cómodo Para El equipo local La verdad que No ha habido Ha habido Un pequeño remonte De puntos Por ahí Del equipo visitante Pero La diferencia Que había Era La verdad que Bastante complicada Para poder levantarla Y bueno A la espera De este tercer set 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 Gracias. Gracias. Lo damos a nuestro compañero del Ushuaia, Cristian López, cuando se dispone a sacar el conjunto local por mediación de Ignacio Sánchez. Han entrado los Líberos por sus respectivos centrales y empieza el tercer set aquí en el PIB. Saque táctico, colocación, buena alma, que le pone, magnífico primer tiempo, que le pone, Lorente, a Ramón Puyol, si no me equivoco, cuando se dispone a sacar, 1-0 para los visitantes, bola para Víctor, primer tiempo para Jean Pascal, que le pega tan alto, que no consiguen bajar esa bola en el bloqueo, haciendo que se marcha por el lateral, 1-1. Raúl Muñoz al saque, colocación atrás para el opuesto, está reclamando una invasión, creo, Ángel Rodríguez, le está pidiendo explicaciones al árbitro, le pide Lorente que se calme. Llama el árbitro al capitán, parece que, si no me equivoco, ante las protestas de Ángel Rodríguez, en ese último punto, y bueno, lo he dicho, está pidiendo calma. De nuevo al saque Raúl, con un saque bastante corto, consigue el EIS, no consiguió llegar Rubén a esa bola, magnífico punto que acaba de hacer Raúl con ese saque, 3-1. Tremendo saque que le saca Víctor, y en esa alma encontró, parece que le vino muy baja, se puso por medio el bloqueo de tanto de Jean Pascal como de Nico Ronchi, le bajaron esa bola a Neto. De nuevo Raúl al saque, se le vuelve a marchar, qué pena por el lateral, apurando un poquito más su saque, 2-4. Ángel Rodríguez al saque, saque táctico para Eto Salerno, buena recepción. Primer tiempo para Jean Pascal, qué buena bola, le acaba de pegar, estaba en el sitio Ángel Rodríguez, pero no consiguió traer esa defensa, por lo tanto, punto que sube al marcador nuestro central, 5-2. Jean Pascal, al saque. Parece que hubo invasión, pienso que de Héctor Salerno, 3-5, diferencia de dos puntos. Al saque, Fabio Hostel. Saque en potencia, para Eto Salerno, buena recepción. Colocación atrás de Nico, para Nico, la trae bien Rubén. Colocación de brazos, que la tienen que pasar con una free. Víctor atento, colocación con una pipe, parece que hubo un toque de red, aún habiendo bloqueado esa bola. Punto, que sube al marcador local, 6-3. Nuestro killer al saque. Buena recepción de Rubén, primer tiempo para Neto, que la baja con prácticamente una cinta. Intentó llegar Ignacio, porque la vio, pero no fue suficiente para levantar esa bola. 4-6. Saca Neto, saque táctico para Víctor, buena recepción. Tremenda alma que le acaba de poner Ignacio. Le doy un 90% junto con la recepción de Víctor en esa colocación para Ignacio Sánchez. Tremendo bolón que le acaba de poner a Edson, que la baja con un misil de arriba abajo, subiendo el punto número 7. Estos Salerno, potente saque, buena recepción. Colocación a 4, le pega a las manos Brull. Ignacio, que le pone una pipe, la trae Rubén. Colocación de Lorente a 4 de brazos. La pasa como puede, Raúl que la trae, de nuevo se la deja a Nico. Y en esa Diago le pega tremendísimo a la zona de Ángel Rodríguez, que no puede levantarla. Puntazo del uruguayo, 8-4. De nuevo Héctor al saque. Ahora la dejó en la red. 5-8. Colocador visitante al saque. Rubén Lorente. Antes... Perdón. Llamé Rubén al libero y a Roberto. Perdone. Uy, ahora sí que acaba de bajar. Acaba de bajar esa bola. Como alma que trae el diablo. Raúl Muñoz. Potentísimo ataque a la diagonal de 5. No pueden levantarla. 5-9. Como decía, Roberto Rojo. Es el libero y lo he estado llamando hasta ahora. Rubén. La deja pasar Roberto. El saque de Edson Valencia. Se le marcha al venezolano. Su saque. Su saque. 6-9. Diferencia de 3 puntos en el embarcador. Pinto Brulla al saque. Saque táctico para Raúl. Buena recepción. Colocación a 4. Colocación a 4. Y encontró el camino nuestro capitán con esa paralela. Buen ataque de Raúl Muñoz. Que sube el punto número 10 para el casillero local. Ignacio Sánchez con un saque táctico. En esa pae que es cazado por Jean Pascal. Cazó a Víctor Brulla. Estuvo muy atento. Nuestro central. Que le cazó esa bola. 5 puntos de diferencia. Ignacio al saque. Problemas. Problemas. En la recepción. Para Fabio Hoster. Que no pudo levantarla. Rubén. Cuando llega el punto número 12. Tiempo técnico aquí en Epiver. Sigue la comodidad en el set. En este tercer set. Diferencia de 6 puntos. A ver si Marcelo. Vemos darle rotación a los jugadores menos habituales. En este tercer set. Dando instrucciones. Los técnicos de cada equipo. Cuando se disponen a regresar al terreno de juego. Vuelve Ignacio al saque. Vuelve Ignacio al saque. Vuelve Ignacio al saque. Tanto Ronchi como Jean Pascal. Están muy atentos de esa bola. Buena lectura. Por parte del bloqueo local. Que impide que pase ese alma. 13 a 16. Saque táctico para Roberto. Con problemas. Se la pone a Ángel Rodríguez. Que hace el lado de Vérez. Forzando ese block out. Y subiendo el punto número 7. Ramón Puyol se dispone a sacar. Saque táctico para Víctor Sánchez. Buena recepción. Colocación a 4. Para Nico. Que la traen con una free. Problemas. Ahora de nuevo se la pone a Nico. Neto la levanta de brazo. La coloca. Tumbado. Buenos puntos que acaban de hacer los visitantes. Coloca la bola. Rubén Lorente. Prácticamente tumbado de dedos. Se la pone a Ángel Rodríguez. Y Ángel Rodríguez consigue portar esa diagonal como puede. Buen punto de los visitantes. Que sube el punto número 8. Buen saque táctico. Colocación para Raúl. Intenta la finta. Ahora Chique estuvo atento Neto. No se entienden con la pipe. Víctor que se la pone a Raúl. En un triple bloqueo. Ahora sí. Ese muro sirvió para frenar el ataque de Raúl. Punto número 9. Para los visitantes. A 13. De nuevo Ramón Puyol al saque. Otro saque táctico para Raúl. Buena recepción. Primer tiempo. Y la baja de arriba abajo. Jean Pascal. Buena actuación. La que está haciendo nuestro central. Tremendo palazo que le acaba de pegar. En esa diagonal. Cuando Ramón Muñoz al saque. Potentísimo. Potentísimo. El saque. Consigue el punto. Puso las manos como pudo Roberto. Nuevo entendimiento. Entre su compañero. Puntazo. Puntazo de nuestro capitán. Que sube el punto número 15. Se hace en silencio. Otro potentísimo saque. Problema. De nuevo para Roberto. La trae Rubén como puede. La pasa Fabio. Bloqueo. De brazos la pasa Jean Pascal. Atento. Colocación a cuatro. Y ahora. Lira de habilidad. Eto Salerno. Con ese. Magnífico ataque. Que es estrella contra las manos del bloqueo. Contra las manos de Ángel Rodríguez. Haciendo posible ese block out. Y punto 16 a 9. Otro misil. Madre mía. Qué puntazo. De Raúl Muñoz. No sirvió. La recepción. Se le marcha. Esa bola. Si no me equivoco. A Víctor Brühl. Con la rabia de ese saque. De Raúl Muñoz. Que sube el punto 17 a 9. Diferencia bastante holgada. Que como decíamos anteriormente. Esperemos que en estos compases. Éximo compase. Del tercer set. Martelo de Estefano. Si lo creo. Oportuno. Le da rotación a los menos habituales. Tiempo muerto. Que había solicitado. El técnico. De. La textil Santanderina. Vuelven al terreno del juego. Sigue sirviendo. Raúl Muñoz. Tres potentísimos saques. Que nos está dejando con su detalle de calidad. Y esta vez. Se le quedó. Que no le dio de milagro a Jean Pascal. Erra su saque. Cuando vemos. Cuando vemos. Doble cambio. En las filas. Del conjunto visitante. Se marcha Lorente. Entra el dorsal. Número 8. Guillermo. Lo eches. Y se marcha. El opuesto. Ángel Rodríguez. Y vuelve. Si no me equivoco. Al terreno del juego. El dorsal número 13. Francisco José Calzón. Que si no me equivoco. Va a cambiar su posición. Va a cambiar la posición. A Zaguero. Cuando anteriormente había estado jugando. De central. Perdón. De saquero. Quería decir de opuesto. Jean Pascal al saque. 18 a 10. Saque táctico. Recepción de Fabio. Colocación. Para Calzón. Que lo cazan en el bloqueo. La pasan con una free. Héctor Salerno. Colocación atrás. Buena colocación. Buena fincha de Roberto. Colocación de lo eches. Intenta la fincha. Estuvo atento. Jean Pascal. Y. Trempalazo. Que le pega a Nico. Que la van a tener que traer. Oh. Que pena. Lo tenía. Francamente fácil. Francisco José Calzón. Para pasar ese. Tercer punto. Pero se le quedó. Tan corta. Que ni siquiera tocó la red. Una pena. Con el punto que estábamos viendo. Cuando se marcha. Edson Valencia. Y vuelve. En este tercer set. Elvis de Oliveira. En primera línea. Diez a diecinueve. Ya que de Jean Pascal. Intenta la alma. Con. Lo eches con. Neto. Pero no consigue conectar. Con su central. Punto 20. Zona del 3. Zona del 3. Cuando. Vemos la entrada. Por Raúl Muñoz. De. Nuestro queridísimo amigo. El mussol. En Monzolanas. Entra en la posición de cuatro. 20-10. Sigue sacando. Jean Pascal. Saque táctico para Fabio, colocación de Guillermo, encuentra bloqueo esa bola de Nico, que se lo atribuye, se atribuye ese bloqueo ante el ataque de Francisco José Calzón. 21 a 10 con el saque de Jean Pascal, que intenta un saque corto, está muy atento Fabio, y de nuevo consigue ese bloqueo, tanto Elvis como Fabio, frenar en esa alma al jugador visitante Neto. 22 a 10, vemos otro doble, se deshacen los cambios, vuelven a entrar Ángel Rodríguez y Rubén Lorente, y se marcha Guillermo y Francisco José Calzón. Como decimos, se deshace el cambio en el conjunto visitante, y a falta de 3 puntos, Jean Pascal, colocación de brazos para 4, la levanta, magnífico punto de defensa de Jean Pascal. Y ahora, que pena, consiguió ese primer tiempo Neto, se le coló por dentro de las manos a Elvis. Se marcha en la fila visitante el dorsal número 16, Fabio Hoster, y entra Juan Escalona para sacar. 11 a 22, saque táctico para Etos Salerno, primera, uy, parece que hubo un toque de red, intentaron la alma con Elvis, pero hubo una falta en la red del conjunto visitante, saca Nico Ronchi con el marcador 23 a 19. Dos puntitos restan de la finalización del tercer set, y del partido, saquen potencia, Roberto que la trae, bola 4, intenta reforzar el block out, Nico la trae, Elmo también, la pasa Héctor, la free. Y que pena, tiraron de orgullo, la destil Santanderina, con un Víctor Brun, que le pega en esa Diago, y consigue el punto, ante el error en defensa de Víctor Sánchez. 12 a 23, 12 a 23, Neto saca, Víctor, un alma, pero esta, y que pena, se le marcha afuera a Elvis, 13 a 23. De nuevo Neto al saque, para Víctor Sánchez, problemas, colocación de brazos, Nico, que intenta buscar esa paralela, la forzó tanto, que se le marchó por el lateral, 14 a 23. No quiere el conjunto visitante, que cierren el set. Ahora sí, le pegó, buena bola que le pone Ignacio, a Ignacio, a perdón, a Ronchi, y lo deja prácticamente solo, pegando a placer, y ahí Ronchi no perdona, punto 24, punto de set y de partido, que va a intentar ejecutar Héctor Salerno con su saque, saque en suspensión, y con mucha fortuna, consigue el EIS, se pone el fleje de la red, y hace posible que baje esa bola, sin la recepción del conjunto visitante, lo que hace subir el punto 25, se acaba el partido aquí en EpiB, con los parciales 25-20, 25-17 y 25-14 a favor de los locales. Vamos a hacer un repaso brevemente a lo que está deparando la jornada. Vemos, en primer lugar, el Ushuaia ha ganado 3-0 su partido contra la distinta Santanderina. Camp Ventura Palma, FC Barcelona, va ganando 2-0 a 0, y en el tercer set gana 20-15. Le ha ganado el tercer set Unicaja de Almería al conjunto local, al club Olevol Teruel, 2-1, cuando se dispone a empezar, a comenzar el cuarto set. Río Duero ha ganado también su encuentro contra el club Olevol Mediterráneo, parciales 27-25, 25-17 y 25-20. La Fundación Cajasol Cubasa también ha hecho los deberes en su casa. 3-0 ha ganado a vecindario, parciales 25-20, 25-17 y 25-21. Y el último partido de la jornada, que se está disputando con los sets 0-0, y gana el conjunto visitante Electrocash Cáceres, gana en Melilla 19-13. Esperemos que hayan disfrutado, nos vemos muy pronto en los play-offs. Les deseamos mucha suerte a los equipos, y nos vemos en la próxima retransmisión aquí en EPI-B. Se despide Javier Díaz, espero que hayan disfrutado como lo he dicho yo. Un saludo y muchísimas gracias. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.